Vamos a dar mucha información sobre lo que se está realizando y los operativos, algunos operativos ya que están centralizados y bien enfocados. El video del narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet pasará a un peritaje para poder identificar dónde fue grabado este mensaje en el que intenta desviar el rumbo de las investigaciones y operativos para su captura. Para detonar que es lo que nos está mostrando este señor, posiblemente la ubicación geográfica, algunos detalles en los cuales nosotros podamos indagar sobre ello. Y sobre el respeto a lo que ha indicado el director de la FELGENE, se lo conoce mucho tiempo, sabemos que es dudoso de lo que él pueda sacar esta noticia. Usquiano afirmó que con las declaraciones de Marcet, que vincula a un jefe policial, este solo busca el cambio de autoridades para retardar las investigaciones en su contra. Si cuando sufre un cambio de una MAE, eso trae la complicación dentro del sistema de organización de cualquier institución. Entonces lo que él quiere crear, según mi percepción, es tratar de sacar a la cabeza para que al colocar una nueva cabeza, éste tenga que interiorizarse el trabajo que se está realizando y bajar un poco el nivel de investigación. Los operativos, rastrilejes por parte de la policía, se mantienen a nivel nacional para dar con el buscado a nivel internacional. Y la Fiscalía de la Paz está atenta a cualquier requerimiento para un...